Muy buenas a todos, soy Rousy y hoy os traigo el capítulo número 4, creo que es de Hello Infinite para Xbox Series X y seguimos aquí en medio de esta misión principal, creo que es misión principal, voy a bajar esto porque lo tengo a tu medio, vamos para arriba, que arma llevo, vale, llevo un arma solo, pero... Un sensor de amenazas desplegable, fija y resalta cualquier objetivo dentro del alcance, podría ser útil. Esta armadura perteneció al Spartan Hudson Griffin, los registros del sensor sugieren que estaba vivo cuando le quitaron la armadura, por la fuerza, lo dudo bastante, pero podría seguir con vida. Uy, un sensor de amenazas, espérate. ¡Hostia! ¡Oh! Vale, vale, aquí hay una cosa que no... Es lo que te esperas de él, para ser un élite que se especializa en tortura. Sí, como... como que voy a necesitar yo... Anda, mira, 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 mira... ¡Para la persona adroabra ¡Indice! ¡Cienciente! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Uy! ¡Paa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenido a mi torre, jefe maestro Aquí conocerás la ruina Como mola Aquí revelarás tus secretos Aquí estás Dispuesta Como me imaginaba lo que iba a pasar, un momentito Puedes salir de cualquier lado Una prima rubieta, excelente Puedo aprender grandes cosas de ti Un sensor de amenazas puede localizar al ataque Joder Hijo de puta Tengo que entrenar mal Llevo una mierda de agua Hostia Me ha matado de una hostia Porque me he comido mi propia granada Porque soy subnormal Es lo que tiene Ser tonto es lo que tiene Pero bueno, venga Cocodrilo ¡Oiga! ¡Ojo! ¡Ojo! El sensor de amenazas puede localizar al Chucky ¡No, no, espanta! ¡No! 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 Tenemos que sacarlo de esa máquina Apaga esta cosa Estoy en ella Vale Atento Voy a desatarlo Eres tú Algo que llaman el invernadero Los encontraré ECO 2-16 A todos los canales ¿Podéis oírme? Repito ¿Podéis oírme? ¿Jerzy? Grandallón Tu rastreador de movimiento No se mueve ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Dame algo! ¡Jerzy, yo! ¡Responded! ¡Por favor! ¿Habéis encontrado el origen de la señal? Sea lo que sea Que hayáis encontrado O lo traéis hasta aquí O lo dejáis ¿Me oís? Una excavación Es invernadero Debe de ser una instalación Forerunner ¿Qué crees que están buscando? Hora de irse Vaya tela Vaya tela Parece que sea lo que sea ese invernadero Los desterrados no nos quieren ver Pues se van a llevar un disgusto Lo harán Vale Así es como entra una persona Pero bueno Vamos a ver Cualquiera está ahí La excavación es esa Pero Como tenemos que ir de camino allí Creo que vamos a ir a hacer esta Coño ¿Qué suena, tío? A lo mejor se rompe algún día Ok Objetivo importante cercano Se trata de un grunto especialmente letal Santer Diggler El mayor Es uno de los más buscados por la UNSC No lo subestimes, jefe Uh Pues sí, vamos a aparecer Ok No, 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 no en la cama Vamos a aparecer No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Hijoputas! ¡Cómo se esconden, eh! ¡Joder! ¡Ah! ¡Me he ido al espacio exterior! Me he ido al espacio exterior Creía que lo tenía ya, pero no No puedo... No se va a los sitios así como así Es curioso, hay un puente ahí Claro, porque soy idiota Por aquí no hay que ir Me he flipado Creía que había que ir por aquí Pero no Sería interesante Capturar esa zona de ahí Deberíamos capturar esa base avanzada de operaciones ¡Fuera, hombre! Ahí estamos Ningún enemigo a la vista Base eco preparada para volver al redil Listo, base de operación es capturada Creo que estamos en el extremo de la isla Es una parte de una antigua estructura contigua ¿Sabes la fuerza que se necesita para destrozar este anillo? Debe de haber sido todo un espectáculo Zona de aterrizaje confirmada Todo listo para el despliegue a tu señal, jefe Pues no, no quiero nada Y vosotros diréis ¿Por qué? ¿Por qué no lo necesito? Porque lo que quiero lo tengo aquí ¿Seguís aquí, cabrones? A ver si puedo subir por aquí Objetivo importante cercano, jefe Ya, ya, ya Un grunt especialmente letal Santer Biglar, el mayor Es uno de los más buscados por la UNSC No lo subestimes, jefe Hay que bajen el de abajo No queda el Ihnenro ¿Por qué no lo необzeres ende? ¡Pumpe! ¿Y hub versos Toda la una muerte ¿Por qué no hay Oh mi Rosalía ¡Vamos! ¡Vamos! Está bastante ingeniosa viniendo de los desterrados. Bueno, pues la he copiado. ¿Ahora has copiado? Qué bueno. Podrías enviar un mensaje de agradecimiento por la mejora. Pero como mataste a su desterrado... ...pueden desviar ese... Vale. Vale. Al otro que vamos a ir es a este de aquí. Espérate. ¿Cuántas...? Vale. ¡Tú qué huelco! Bueno. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ay! ¡Bien! ¡Argahan! Ve al frente, jefe ¡Collo! Creía que me iban a dar un tanque y yo aquí estoy ilusionado. ¡Uy! ¿Esto? ¡Mira! Lo que me he encontrado. Creo que podría haber marines en este recinto. Este será mi último intento. He cargado todo el c12 que he encontrado en este guardón. Mandadle este mensaje a mi hijo, Andrew Valeros. En Nuevo Cartago. Andy, sé que te dije que volvería a casa, pero no voy a poder cumplir mi promesa. Me duele de una forma que no podrías imaginar. Pase lo que pase, debes saber que te quiero. Encontrad a mi hijo, contadle que morís salvando a otros. Nada de decirle que nunca pierda la esperanza. ¡Ya tenemos el objetivo! Ostias, le he hecho dos fatina, eh, al tío ese Ya está Vale Ah, fuera Si el informe de vagadun es cierto, le has hecho un buen favor a la humanidad Vagabun Bueno, pues ahora para donde hay que tirar Ah, vamos a rescatar a estos, vale, a este escuadrón y luego tenemos a este escuadrón Voy a ser muy pesado, o sea, chicos, si queréis ver una serie En la que vayan al grano, no es esta, eh Ya sabéis que, a no ser que sea como la de Spiderman Que 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 bueno, pues que ya le he subido al canal y que hice unas cuantas secundarias Eh, esta, voy a disfrutar este, este, a lo todo lo que, todo lo que se pueda Hostias, por aquí Cerca hay un escuadrón de marines en apuros Puta madre Puta madre ¡Fuerza! 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 ¡Toma, cabrón! Joder Vaya momento guapísimo vamos al escuadrón luz estela que habría un camino por aquí entre... ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! francotirador mejor ¿Y cómo voy allí? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Me muero! ¡Oh! ¡Collo! ¡Creo que has muerto! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Oh, no, 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 no! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahí, ahí. Ahí estamos. Vale. Todo porque quiero llegar hasta ahí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Joder, pues no Por aquí no No sé, no sé yo Pero estoy subiendo A tomar vientos Hostias tú Que me caigo A ver si voy por aquí me voy a matar, ¿a que sí? Fijo que me mato Coño, mira Un poquito de escalada Joder, para rescatar a estos Y luego ya verás para volver Otra señal de socorro de la UNSC Sí, sí, sí Eso significa ambas marines en peligro Echémosles una mano Pero es que está aquí abajo Hostias Qué cojones hay por este lado Está aquí abajo H 까a O Lo 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 ¡Vamos! ¡Joder! ¡Pueba! ¡Madre mía, todo lo que viene ahí! ¡Uh, que me mata! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Hostias! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Me han dado hostias por... ¡Coño! ¡Hostias! Que me... Me han dejado, tío, el punto de guardado. ¡La madre que los parió! ¡Vamos! 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 ¡Refuerzos enemigos! ¡Coño! ¡Que me está disparando! ¡Pero! ¿O lo cargáis? Vale, gracias ¡Hostias! ¡Me revienta! ¡Putas! ¡Pero mantened la guardia! La UNSC perdió a muchos en este anillo, pero ahora que has vuelto podrán luchar por su supervivencia. ¡Ay! ¡Bueno! ¡Estoy listo! ¡Joder! De acuerdo, Taurus, lo hemos conseguido. Por los pelos. Esas torretas antiaéreas están destrozando a nuestros pájaros, así que son la prioridad. Si no las desactivamos, nada del Infinity llegará a la superficie. Dimka, Shiro, cubrigos blancos. Vettel, vigila la retaguardia. Yo iré al frente. ¡En marcha! ¿Conocemos el número de mazas hasta ahora? ¡Aún no! Estaban atribuyendo la Infinity cuando la abandonamos, así que... ¡Vamos a destruir esos cañones! ¡Paso ligero, Taurus! Bueno, pues lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. Así que chicos, muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo. ¡Adiós!